y saludo con mucho gusto, Jorge Flores, ¿Cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches Trini, encantado de estar con ustedes. Qué gusto saludarte de nueva cuenta en este artículo que escriben, mencionas, hay que usar para poder negociar con Donald Trump, palancas de poder. ¿Qué son? Así es, mira, tenemos varias palancas que hemos, de alguna manera, no las estamos a lo mejor viendo del todo, como mexicanos, pero que están ahí. La primera es que somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos, y para ellos, es nuestro segundo socio comercial, y para ellos somos el tercer socio comercial. Entonces, la relación no es tan asimétrica como la vemos, es una relación de un tamaño bastante más comparativamente a justo o parejo. Entonces, creo que esa es una palanca muy importante. Otras son las colaboraciones que tenemos en materia de migración, la política de migración de México está diseñada para proteger a los Estados Unidos. El tema de la seguridad, el sellado de la frontera sur, es otro elemento que nosotros cooperamos con los Estados Unidos, y que es muy importante para ellos, el tema de la colaboración con el narcotráfico, por supuesto, es otro de los aspectos, y también hay otros temas interesantes como son nuestra relación con China. Nosotros hemos sido siempre, hemos firmado el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, somos un vecino que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera, pero bueno, ha sido una decisión soberana de México el no incursionar en el tema de armas nucleares. Eventualmente es una cosa que México podría revisar, así como profundizar la relación con China y la cooperación en todos los sentidos, desde tecnológica hasta militar. Y cuando hablas de China, también no hay que olvidar cómo se ha pronunciado últimamente España, ¿no? Así es, yo creo que es muy importante, algo que hemos visto es que hay un gran apoyo de todos los países, tanto de Latinoamérica como de Hispanoamérica, incluso de Europa, sobre México hay un gran apoyo, yo creo que esto lo que nos permite ver es que no estamos solos, que tenemos nuestras palancas de poder en nuestra relación bilateral, pero que al mismo tiempo contamos con el apoyo de muchos países. Negociar, ¿cómo? Con Donald Trump, porque tampoco podemos pensar en que se levante esta barda y olvidarnos que existe Estados Unidos. Así es, yo creo que tenemos que ser muy astutos para negociar con Donald Trump. Donald Trump es una persona que viene de fuera del ambiente político, es una persona que está utilizando la tecnología, las redes sociales para negociar, y como él lo ha dicho en su libro, a él le gusta intimidar al enemigo, ponerle, digamos, negociaciones de golpe, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar muy listos es, para no ir a una negociación tradicional, de un toma y daca, sino ir a una negociación muy a esperar cualquier cosa. Y para esto nosotros también debemos ser un poco más agresivos en cómo planteamos las cosas. Por ejemplo, estas palancas de poder, yo creo que las deberíamos de poner sobre la mesa y tomar mucha proactividad en nuestra forma de responder. Yo creo que fue muy interesante que el presidente de México haya cancelado la reunión, yo creo que eso es algo que claramente sacó de balance a Trump, no se lo esperaba, y creo que en eso pues tuvimos ahí un puntito, ¿no? Y esto, al momento de que fue asertivo, después de que venía, o que tiene una baja aprobación por parte de los mexicanos, el ejercicio del presidente Enrique Peña Nieto, pareciera que entonces se empieza a surgir un sentimiento de nacionalidad de cada uno de los mexicanos y se suman a esta postura para apoyar al presidente Enrique Peña Nieto, que no se nos olvide, pues que estamos en el mismo barco. Así es, yo creo que una de las cosas muy importantes que han surgido es que la ciudadanía, la sociedad mexicana, lo que está pidiendo es que el gobierno de México tiene una posición mucho más coactiva, mucho más firme, y que defienda los intereses de una manera más vocal, con más contundencia. Yo creo que ese es un elemento interesante para que no debe olvidar las autoridades del presidente Peña Nieto para apoyarse en ese deseo de la ciudadanía, y al mismo tiempo yo diría que el gobierno debe invitar a que la ciudadanía participe de alguna manera estructurada en lo que es una estrategia, en el diseño de una estrategia para enfrentar el tema de Trump. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, y por otro lado, como bien lo dices, el tema de cerrar filas. Finalmente, ahorita es tiempo, recibimos una amenaza externa, y yo creo que lo importante es cerrar filas en estos momentos, estar listos, defender lo nuestro, tomar una posición, y después podemos continuar con nuestra discusión interna acerca de hacia dónde vamos y si vamos bien o no. Pero yo creo que son momentos de cerrar filas. En un momento, digamos, en que él está, de alguna manera, entrando agua al barco, pues la prioridad es que no le entre más, ¿no? Esa es la prioridad, ya después veremos qué pasa. Pero ahorita es momento de cerrar filas, de apoyar al presidente. Hoy en la mañana, Carlos Slimelú, creo que abundó mucho en este sentido de que lo importante es que cerremos filas en torno al presidente, y creo que ese es el mensaje del artículo. Un empresario que quieren postular en redes sociales para la presidencia de la República. Así es, digo, de hecho, ha habido mucho ruido, él fue claro que no es su interés, pero creo que de alguna manera lo que estamos viendo es que la sociedad mexicana lo que está diciendo, queremos una mayor defensa, y creo que un poco, de alguna manera, Carlos Slimelú tomó esa posición, sobre todo porque se filtró a los medios que él había participado en una reunión, había estado en una reunión con Trump, y creo que es un hombre de peso en México y peso en el mundo, y pues tiene un escuchar generado, y al mismo tiempo, creo que fue muy respetuoso de decir, quien negocia son nuestras autoridades, nuestro gobierno federal, y hay que apoyarnos. Yo creo que ese es el camino, hay que apoyar en este momento a nuestras autoridades, darle las herramientas, y al mismo tiempo las autoridades tienen que apoyarse nosotros como sociedad, que estamos dispuestos, y que queremos una estrategia muchísimo más contundente y fuerte frente a este embate de Trump. La esperanza es grande, Flores Kelly, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Trini, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte de nueva cuenta.